Vamos a ver cómo puedes ganar dinero por internet y con ideas efectivas que pueden llevar tu negocio hasta un negocio de 7 cifras al año. Así que vamos a ello. Lo primero es el tema de marketing de afiliación, de cómo realmente tú con el boca a boca, el poder de influencia que tienes y de recomendar productos y servicios a otro, puedes llevarte una comisión. Y es que queridos amigos, deben de ir ya a Amazon.com para crearse una cuenta de afiliado y el próximo libro que tú quieras recomendar, la próxima herramienta que quieras pasar, la hagas con tu enlace. ¿Por qué? Porque por no hacerlo estás dejando de ganar dinero. Yo cada vez que veo un influyente en Instagram que está promocionando sin el enlace de afiliado y no le están patrocinando, digo, está dejando de ganar dinero. Seguimos. El tema de los ebooks y los PDFs que podamos vender. Tienes muchos conocimientos. ¿Qué te parece si los empacas en un formato descargable por el que puedes cargar hasta 17, 47, hasta 97 dólares? Tú no te imaginas cuando estás en un momento de tener que hacer una propuesta, tener que enfrentarte a un nuevo reto, si tuvieras una guía de paso a paso, cómo esto pudiera ayudarte a tu negocio. Así que queridos, vender los ebooks y la guía puede ser un negocio muy interesante. Luego está la formación online, que yo te puedo decir, este tipo de proyecto, a mí, a mis clientes, nos genera negocios de más de 7 cifras al año, vendiendo formación con acceso inmediato para que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda formarse, porque nunca, nunca es suficiente con el tema de formación. Y hablando de formación, ¿qué te parecería el tema de los workshops online? Cuando tú le dices a la gente, tenemos una cita el viernes a las 5 y hasta las 9 de la noche, te voy a enseñar cómo hacer esto o cómo solucionar ese problema en concreto. Y también tenemos el tema de vídeos. Podríamos tener un canal de YouTube para poder generar un contenido de mucha calidad, de entretenimiento y de educación, buscar patrocinadores para nuestro vídeo. Y no solo eso, sino monetizarlos con el programa de publicidad que ofrece YouTube. También seguimos con la formación privada. Imagínate tocar puerta a escuelas de negocio, a universidades, a empresas, para ofrecerle una formación personalizada que pueda impactar y transformar a otras personas. También tenemos el tema del podcast. El podcast es muy, muy interesante. Fíjate que Spotify compró Anchor, una de las mayores plataformas de distribución. ¿Esto qué significa? Que el tema de podcasting no es una tendencia, es algo que se va a quedar por mucho tiempo. Y podemos generar con anuncios o vendiendo nuestros propios servicios y producto, una buena fuente de ingresos, además de una gran fuente de exposición. Luego seguimos con el blog. Señores, yo empecé mi blog en el 2011. Y desde entonces he hecho marketing y afiliación. Por lo que cada mes, por yo recomendar plataformas digitales, productos, yo recibo miles de dólares solo por haber ayudado y educado a otros. Solo que en el camino me llevé una pequeña comisión que me dio la plataforma, el software o el producto que compré. Dentro del blog también podemos vender nuestro producto físico, nuestro producto digital y no solo eso, nuestro servicio. Yo siempre he dicho que mi página de servicio en mi departamento comercial ha abierto las 24 horas del día. Luego también está el tema de flipping. ¿Sabes esto de flipping houses? Que compras una casa, la remodelas y la vende. Pues también podrías ir a tiendas a comprar productos que tengan mucha demanda, que los compres a un precio más bajo y luego revenderlos. No te vayas más lejos. Puedes ir en el Facebook Marketplace a vender productos, tanto usado como nuevo. Y eso también te puede generar una fuente de ingreso extras. Como ves, ganar dinero por internet se trata de un tema de estrategias. También tenemos el producto físico. Puedes montarte una tienda en Shopify. Puedes vender producto a través de dropshipping, una técnica bastante interesante donde otros se encargan de tener producto y distribuirlo. Y tú solo eres la pantalla que comercializa los productos. O también puedes tener tu propio stock de producto y venderlo. Hay muchas empresas que trabajan temas de manualidades y no solo están en plataformas como Etsy para vender contenido creativo y producto físico creativo, sino que tienen su propia tienda online. Luego también tenemos el tema de servicios grupales. ¿Qué te parecería ofrecer un servicio de mentoring a un grupo de 10, 20 personas donde cada semana te conectas para ayudarle a solucionar sus problemas? Hablando de servicios, tenemos el servicio ya de uno a uno, donde tú trabajas con un cliente, le haces una consultoría, le ayudas a gestionarle su campaña de publicidad, le ayudas dándole entregables. Un poco un modelo agencia parecido. Pero ese modelo puede ser muy interesante a nivel económico, aunque habitualmente requiere de muchos gastos previos, y el margen suele ser un poquito menor. Por supuesto tenemos el tema de asesoría y coaching, que aquí realmente lo que vendes es tu tiempo y tu talento. Y puedes venderlo por hora, por un pack de sesiones. Y lo que haces es ayudar a gente en temas muy puntuales. No te involucras mucho, pero sí realmente generas cambios y transformaciones. También tenemos el tema de los microproyectos. ¿Esto qué significa? Que si te sobra un poquito de tiempo y quieres un poquito de dinero extra, puedes irte a plataformas como Upwork, crear tu perfil, y ofrecer tu trabajo por hora para que otras empresas y otros profesionales te contraten. Un diseño gráfico, una nueva página web, la redacción de un contenido, escribir textos persuasivos, hacer una campaña, gestionar un funnel y mucho más. Como ven, son muchas las ideas que puedes utilizar para generar ingresos por Internet. Lo más importante es que tengas el talento, la motivación y la pasión para hacerlo. Y si quieres conocer más consejos para poder aprender sobre cómo monetizar tu presencia en Internet, cómo tener una marca personal, cómo llevar un negocio mejor de consultoría, puedes seguirnos en AcademiaDeConsultores.com